Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Etna Nava, presidenta del Colegio Mexicano de Neurólogos y los invito al Congreso PELAMPE 2018, que será el 22 al 25 de septiembre en la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco. No nos podemos perder este gran evento, tendremos el encuentro con grandes colegas de Latinoamérica y principalmente un gran programa académico. No te lo pierdas y nos vemos pronto por allá y les agradezco mucho que nos hayan invitado como parte de este comité organizador de PELAMPE 2018. Nos vemos pronto, hasta luego.